Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Macarena y hoy les voy a estar mostrando mi TBR para los juegos de Booktube y la maratón de las navidades, vacaciones, fiestas de la Booktubeathon. Y antes de empezar el video les quiero contar que aparentemente YouTube está haciendo muchos quilombos con el tema de llevar los videos a los feeds de los suscriptores, o sea, a ustedes. Así que lo que les recomiendo es que ven en el cosito de acá abajo, en esa campanita, al lado del botón de suscribir, pinchenla y configuren para que les aparezca una notificación en su email o en su teléfono con una notificación push, para cada vez que subo un video. Así que les recomiendo que si quieren ver mis videos, notifíquense apretando una campanita. Los juegos de Booktube están organizados por Clau, Lucía y Juliana, así que les voy a dejar todos sus canales en el WDOOP por si no las conocen, lo cual lo dudo. Pero las chicas están realizando una maratón de lectura desde el 22 al 29 de diciembre con un reposo, por decirlo así, el 24 y el 25, para que cada uno pueda estar con su familia, disfrutando la fiesta, sin preocuparse por los libros que tiene o quiere leer. Yo igualmente voy a tratar de aprovechar esos días para la maratón, pero sepan que no cuentan, así que tienen tiempo. Leer a la maratón es en total leer unos 7 libros, pero tienen consignas. La maratón viene con unos retos o como a mí me gusta tomarlos más como guías para armar mis lecturas, mi TBR, así que les voy a estar mostrando los libros que estuve eligiendo para cada categoría. Elegí más de uno para cada categoría porque no sé qué quiero leer. En realidad estoy en una reading slump, así que estoy aprovechando esto como una manera de decir me voy a obligar a leer porque tengo que leer. Y la maratón de lectura de la Booktubathon es desde el 29 al 31, así que voy a estar aprovechando que termina una y empieza la otra para seguir leyendo como una maniática. Así que también les voy a estar mostrando los retos de esa maratón y los libros que voy a leer o que quiero leer para ese maratón. Obviamente que no sé qué vaya a pasar, pero mi idea es leer como 10 libros en 7 días. Help me. La primera consigna de los juegos de Booktube es elegir un libro que empiece con la misma letra que empiece de tu nombre. La mía es una M, así que tengo que elegir un libro con una M. Mirando así mi biblioteca encontré solo dos libros con una M, así que estoy un poquito limitada. Pero se los voy a mostrar porque tengo ganas de leerlos. El primero que tengo es Monument 14 de Emily Leiborne, que es el primer libro de una trilogía apocalíptica donde unos chicos quedan atrapados en un centro comercial o algo así y tienen que sobrevivir. Suena como una lectura súper rápida, muy muy entretenida, muy fácil de leer, así que tal vez lo esté leyendo para la maratón. Y el otro libro que tengo también con una M es More Happy Than Not de Adam Silvera, que es... No sé mucho sobre este libro, pero quiero leer algo de Adam Silvera desde hace mucho. He escuchado muy buenas cosas sobre este autor, ya sea de este libro o de otro libro que haya sacado. La segunda consigna es leer un libro de un género que no leas usualmente o que no leas directamente. Tengo dos opciones, o elijo clásicos o elijo terror. Terror la verdad es que no tengo mucho, así que me voy a ir por los clásicos. Tengo dos opciones, o elijo clásicos de literatura argentina o elijo clásicos mundiales o de literatura inglesa y tengo dos opciones. Mi primera opción es una que tengo muchísisísimas ganas de leer desde hace mil años. Y ahora tengo muchas más ganas de leerlo porque terminé de ver The Lizzie Bennet Tires de nuevo. Y estoy hablando de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que en realidad técnicamente lo empecé a leer hace mucho tiempo atrás, pero tengo muchas muchas ganas de leerlo y de verdad, de verdad, espero hacerlo. Y mi otra opción, como yo les había mostrado en el video de 10 libros que quiero leer antes de que termine el año, que lo pueden ver por acá arriba. O el link está en el doobly-doo. Quiero leer Rayuela de Julio Cortázar, que fue un regalo de mi novio para la Navidad del año pasado. La tercera consigna es leer un libro con un animal en la portada. Y tengo también dos opciones, porque una nunca es suficiente. La primera opción es The Rhythmicist de Brandon Sanderson, que también es uno de esos libros que les mostré en mi video de 10 libros que quiero leer antes de que termine el año. Así que me viene muy bien esta consigna para meterla, para unir esos 10 libros que aún no leí ninguno en estos maratones. Por si no me ven, hay un caballo, aunque sea mecánico, yo lo cuento igual. Y mi segunda opción, si estoy muy 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 atareada con todos los libros que tengo ya para leer, voy a elegir el guión de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, que obviamente tiene un montón de animales en la portada. Ah, aquí está, el Niffler y... Oh, no está Dougal. Bueno, el Niffler. Y la cuarta consigna es leer un libro de tu booktuber favorito. Y la verdad es que no tengo un booktuber favorito. Tengo dos opciones también para esta categoría. El primer libro que tendría para leer en esta categoría es Hollow City de Ransom Riggs, que es el segundo libro de la trilogía de Miss Perkins Home. Este es uno de los libros favoritos de Jessie the Reader, es una de sus sagas favoritas. Es uno de los libros que también elegí en mi video de 10 libros que quiero leer antes de que termine el año, así que muy convenientemente puedo usar esta consigna para leer este libro. Y mi otra opción, si no, es On the Shelly Cold Road de Melina Marchetta, que es el libro favorito de Lucía Lorena, como todos sabemos. Lo tengo en audiolibro desde hace muchísimo tiempo, como hace un año. Y de verdad es que lo quiero leer. Pareciera que fuera un libro que me va a gustar mucho. Intenté empezar a leerlo, pero la... O escucharlo. Pero la narradora me molesta un poco. Tiene un acento australiano muy muy marcado. Y me cuesta un poco seguirle la onda. He escuchado acentos australianos, pero la verdad es que el de la... La narradora este es muy marcado y muy fuerte. Y a veces me cuesta un poco seguirla o entenderla. Así que voy a intentar. No sé qué vaya a ser. La quinta consigna es leer un libro que haya ganado un premio literario. Y entre todos los que ya les mostré, estaban de Jericho Road. Así que no sé si tal vez use ese mismo libro para esta categoría. Si no llego a tener tiempo para leer más libros. Pero separé dos libros más que también ganaron premios. Y que tengo muchas ganas de leer. El primero es The Graveyard Book de Neil Gaiman. Que ganó el premio Newbery para ficción infantil. Sí, para literatura infantil. Este libro ya lo leí, ya lo escuché en el audiolibro dramatizado. Por un cast enorme de actores. Y me encanta. Y la verdad es que lo quiero releer. Lo quiero poder leer. Y mi otra opción si no llego a leer The Graveyard Book o On the Jellicoe Road. Es Looking for Alaska de John Green. Que si no lo saben es uno de mis libros favoritos en la vida. Tengo muchas ganas de releerlo. Y ganó el premio Prince a la literatura juvenil. Y esta es la bella edición de los 10 años del aniversario. Y es hermosa y la amo. Y tengo muchas ganas de releerlo. Muchísimas. Y la sexta consigna es leer un libro infantil. Y para eso separé dos. Uno de ellos es The Graveyard Book. Así que no se los voy a volver a mostrar. Pero el otro que tengo es Alice in Wonderland. Y en este bind up tengo Alice in the Pesas de Maravillas y A Través del Espejo. Así que no creo que esté leyendo ambos. Pero tal vez lea uno. Tal vez lea Alice in the Pesas de Maravillas. Que es el que me falta leer en realidad. Y en el caso de que me falte algún libro. O que combine muchas consignas. Y me faltan libros para completar el séptimo recto. Que es leer 7 libros en total. Tengo un par de opciones que creo que me pueden llegar a gustar. Y que puedo llegar a leer rápido. Una de estas opciones es The Maze Runner Código Cruel. Que es la nueva historia de Jim Dashner de la saga The Maze Runner. Es una precuela a la trilogía de The Maze Runner. Pero es posterior a esa precuela que ya había hecho. Y por si no lo saben. Mati de Mati AGD está organizando una lectura conjunta. En la que estoy participando. Y que vamos a hacer un hangout. El 7 de enero. No sé a qué hora. Les voy a dejar toda la información en el dobley do. Para que la vean. Así que lo pueden leer con nosotros. Y lo pueden charlar con nosotros. Y discutir con nosotros. Y ver si nos gustó. Si no. Si es mejor. Si es peor. Y todas esas cosas que nos encanta hacer a nosotros. Otra de mis opciones es Terminar de una vez por todas. Beth de Vendetta. De Alan Mui y David Lloyd. Este libro, por si no lo saben. Lo empecé a leer el 5 de noviembre. Como corresponde. Y todavía no lo termino de leer. Voy como por la mitad. Soy un desastre. Lo sé. Y mi última opción es una lectura que creo que va a ser súper cute. Y fácil de leer. Y súper divertida. Y es Summer Days and Summer Nights. Editado por Stephanie Perkins. Y escrito por un montón de autores. Alrededor de estas mismas fechas. El año pasado leí My True Love Gave to Me. Fue una de las cosas más hermosas que leí en la vida. Así que estoy muy emocionada por tener este libro y poder leerlo. Y para la maratón de lectura de la Booktubathon elegí un par de libros también. Que se los voy a pasar a mostrar ahora. La primera consigna de la Booktubathon es leer un libro cuya portada tenga tu color favorito. Y mi opción es Cress de Marisa Meyer que tiene una especie de tono azul violeta que me gusta mucho. El azul es uno de mis colores favoritos pero este tono tipo índigo me gusta mucho también. La segunda consigna es leer un libro de un género que hayas descubierto. Y en realidad eso suena como... Ya descubrí todos los géneros que hay. O sea... Pero Ariel explica que tiene que ser sobre un tema o algo que hayas descubierto que te gusta mucho durante... Que hayas descubierto este año que te gusta mucho. Y yo durante este año redescubrí mi amor por la fantasía épica. Después de haber leído A Night Darkin de Kristen White. Que en realidad no es muy épico pero es una fantasía de ese estilo. Y redescubrí mi amor por la fantasía épica. También porque estuve leyendo The Name of the Wind de Patrick Rothfuss. También eso ayuda un montón a redescubrir mi amor por la fantasía épica. Así que una de las cosas que planeé leer o que me gustaría terminar en realidad. Y que también se une con el video de 10 libros que quiero leer antes de que termine el año. Es The Assassin's Blade de Sarah J. Maas. Me encanta y saben que tengo que terminar. Me falta la última historia nada más. O sea... Come on. Y obviamente voy a intentar leer el resto de los libros de la saga. Porque los tengo todos. I mean... Los tengo todos. Todos. Pero también este año con la lectura de The Curse Child. Redescubrí mi amor por las obras de teatro. Me encanta leer obras de teatro. Era algo que casi todo el tiempo leía antes. Bueno, en realidad no leía todo el tiempo obras de teatro. Pero releía una y otra vez Romeo y Julieta hace unos cuantos años. Y amo, amo las obras de teatro. Me encanta ver obras de teatro. Pero me gusta mucho leerlas también. Así que la otra opción que tengo es Julio César de Shakespeare. Encontré una librería. Este libro he usado. Y está todo anotado por la persona anterior que lo tuvo. Tipo, anotó todo. Anotó un montón de cosas. Y son cosas que en realidad me vienen bien. Porque son cosas de vocabulario en inglés. Ah, porque si no lo saben. Esta obra está en inglés. O sea, voy a leer Shakespeare. En inglés antiguo. What? Así que no creo que elija este libro para la maratón. Porque inglés antiguo es como que me va a llevar mil años para leer. Y después la tercera consigna para la Booktubathon. La Holiday Booktubathon. Es leer un libro que te hayan regalado. Como yo ya les mostré. Rayuela es un libro que me regaló mi novio hace un año atrás. Pero en el caso de que llegue a terminar de leer Rayuela. Ponele. Tengo sino esta edición de Robinson Crusoe de Daniel Lafoe. Que está dividida en dos partes. Y esta, si no me equivoco. Sí, la traducción está hecha por Julio Cortázar. Que era una de las cosas que más me interesaba de esta edición. Y sí, es una edición antigua que también fue un regalo de mi novio. Que yo se lo pedí en realidad de menú cortada. Pero sí. También esto me vendría muy bien para el tema de los clásicos. Y los regalos. Y todas esas cosas. Es como que todos los libros que elegí entran en todas las categorías a Ushara. Y espero que en todo el salvorote de libros hayan entendido un poco. Los libros que quiero leer para estas dos maratones de lectura. Espero poder por lo menos leer un libro durante esos diez días. Porque estoy en una reading slam y no se me va más. Y necesito leer algo. No, necesito para mi salud mental leer un libro. Hace como un mes que no leo un libro. Pero sí, espero que les haya gustado el video. Díganme ustedes en los comentarios si van a participar de alguna de estas dos maratones. De las dos o de una. Díganme en los comentarios. Quiero saber. Quiero saber de todos los libros que les mostré. ¿Cuál elegirían? Si quieren ver más y mejores videos de mi parte pueden ir a patreon.com barra gracias a los libros. Y ayudarme con un dólar o con lo que puedan. Y ustedes van a ganar un montón de acceso a contenido exclusivo y adelantado de mi parte. Recuerden que en el doble video están todas mis redes sociales para que me vayan a seguir. Y me digan hola y podamos hablar por ahí de libros. Y no se olviden de darle un like y suscribirse pinchando en mi cara al final de este video. Para saber sobre todos los videos que voy subiendo. Y espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo. Bye.